La expedición de identificaciones comenzará en diciembre y se espera que beneficie principalmente a residentes indocumentados, indigentes, ex convictos y la comunidad transgénero. Los da esa oportunidad para ir en las calles y decir yo soy una mujer. También es muy importante para la comunidad indocumentada porque también ellos pueden usar esto cuando están manejando y la policía los para. La medida fue bienvenida por parte de la comunidad inmigrante de Chicago. Porque nosotros no tenemos ninguna identificación de ID ni nada de eso, nos puede servir para todo. Pero Imelda quien hasta el momento se identifica con su matrícula consular y pasaporte mexicano duda si sacaría esta identificación porque en el momento de hacerlo debe dar todos sus datos personales. Ahorita como está lo del presidente como que sí uno tiene el temor de sacar cualquier ID. Y es que ante la amenaza de la administración del presidente Trump de mirar con lupa las acciones que toman las llamadas Ciudad de Santuario como Chicago, el temor es válido. Sin embargo la secretaria de la ciudad dice que se están preparando para no revelar datos al gobierno federal. Nosotros no vamos a retener ninguna información como su dirección, no estarán en nuestra base de datos y tampoco nos quedaremos con ningún documento que nos presenten. Se espera que se expidan entre 115 mil a 175 mil de estas identificaciones municipales que tendrán foto, nombre y apellido de la persona, su dirección, fecha de nacimiento y género. La implementación del programa de identificaciones municipales tendrá un coste de 2 millones de dólares y aunque el programa piloto inicia en diciembre, se espera que funcione de manera permanente para el próximo año. En Chicago, Vivian Ávila, Primer Impacto. Vivian Ávila, Primer Impacto.